9 trucos para volver loco a un hombre Te voy a compartir 9 cositas que van a hacer que ese hombre no deje de pensar en ti Asegúrate mujer de escuchar todos los 9 puntos porque todos es la mezcla de todo este cóctel lo que hace que tengas un buen resultado La primera cosa y es el error que cometen muchas, muchas, muchas de ustedes a la hora de querer conquistar, de agradarle a un hombre precisamente eso que quieres agradarle, quieres gustarle No te esfuerces demasiado para gustarle porque esas dudas que tienes sobre ti, esa inseguridad se transmite Él lo percibe No te maquilles de más si normalmente tú no eres de maquillarte de forma exagerada No te maquilles de más solamente porque lo vas a ver a él No hagas cosas muy extravagantes o muy fuera de lo común cosas que tú normalmente no harías solamente para agradarle a él si no te sientes cómoda con esos cambios O sea, yo no te estoy diciendo que no hagas cambios Yo he hecho muchos cambios en mi vida pero son cambios que yo quería hacer son cambios con los que yo me siento bien son cambios que yo he hecho para mí No para agradar a nadie Entonces es muy importante que tú no hagas cosas no te esfuerces de más para poder agradarle para poder ser aceptada para poder gustarle Eso es lo primero Entre más él sienta que a ti te importa un comino lo que él piense pues más vas a despertar su interés Sobre todo si él es un hombre que está acostumbrado a que todas las mujeres chorrean la baba por él Si él es un hombre que está acostumbrado a que todas chorrean la baba por él pues no seas tú una más Segunda cosa mujer cuando estés con él cuando compartas con él no le hables mal de ti no hagas críticas sobre ti misma y mucho menos si él te hace un halago Yo he visto mujeres que a veces otra persona les dice ¡Ay! ¡Qué bonito tu cabello! ¡Ay! ¡Qué bonita su sonrisa! ¡Qué bonito esto! Y ellas dicen ¡No! Pero ni creas es que ni siquiera me arreglé mucho Si a ti un hombre te da un halago te dice que está bonito tu cabello que está bonita tu sonrisa que está bonito tus ojos que está bonito tu cuerpo que está bonito lo que sea tú le dices ¡Gracias! Nunca nunca mujer desacredites el halago que el hombre te está haciendo yo he visto mujeres haciendo eso y eso es un error fatal no cometas ese error La tercera cosa es que cuando lo veas lo saludes y que le des un beso lo agarres de aquí del cuello agárralo de aquí del cuello como si le tuvieras mucha confianza salúdalo y dale agárralo de aquí del cuello y dale besito Es más mujer si tú estás soltera yo te recomiendo hagas eso con todos los hombres a todos los hombres que tú saludes agárralo de aquí y dale besito sé cariñosa a los hombres les gustan las mujeres cariñosas si ya tú tienes pareja pues no hagas eso porque yo no creo que a tu pareja le va a gustar que tú estés agarrando del cuello a los otros hombres ¿verdad? pero si tú estás soltera hazlo la cuarta cosa es que seas sexy y cuando te digo sexy no te estoy diciendo que seas vulgar que eso es muy diferente trata de ser una mujer que resalta sus atributos pero sin pasarte o sea si vas a mostrar el escote pues tapa más las piernas y si vas a mostrar las piernas pues tapa un poco el escote y así o sea ves jugando muestras un poquito pero no demasiado y todos se trata sobre todo de cómo tú te sientas porque si tú te sientes sexy él te va a percibir como una mujer sexy quinto punto utiliza el olfato mira la idea es que tú despiertes y juegues con sus cinco sentidos si él te ve bonita te escucha tu tono de voz bonito y además tú hueles rico eso va a crear anclajes en él me siento a mi mujer si a ti no te encanta cuando mi mujer está bien peinadito y se te acerca y huele delicioso ¿verdad que a nosotras las mujeres también nos gusta eso? bueno pues a los hombres también entonces cómprate un perfume ten perfumes que tú sientas que que huelen rico y que van a dejar a ese hombre con esa sensación con ese olor de ti con ese olor tuyo seis muéstrate un poco vulnerable muéstrate un poco sensible y no débil no débil esto es muy diferente o sea no caigas en la queja no no caigas ni en la queja ni en el victimismo no, no, no no te estoy hablando de eso te estoy hablando de que él vea de que tú eres una mujer sensible de que tú eres una mujer amorosa de que tú tienes que tú eres una mujer con convicciones profundas entonces ustedes podrían tener entonces fomenta temas de conversación donde ustedes hablen sobre la vida sobre lo que tú piensas de la vida y vayan profundo 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 hasta donde ustedes lleguen a hablar de sus valores de sus creencias más profundas de lo que para ti es más importante en la vida y lo que para él es más importante en la vida si tú desde el principio vas creando esa conexión emocional con él él se va a enamorar de ti 8 haz pequeños cambios en ti a veces uno como mujer cree que los hombres no notan esos cambios pero sí los notan yo por ejemplo tengo el cabello liso ¿verdad? pero a veces yo trato de hacerme ondas de yo me hago diferentes peinados a veces me parto el cabello por la mitad a veces me lo echo a medio lado me hago diferentes cosas y sí los hombres sí lo notan tu pareja lo nota haz pequeños cambios en tu apariencia que te hagan sentir mejor a ti y que tú sabes que le van a agradar a él sobre todo si tú tienes una relación ya desde hace mucho tiempo a veces yo por ejemplo porque soy muy conservadora con mi cabello pero yo he visto mujeres que por ejemplo cada cierto tiempo se tiñen el cabello y los maridos quedan como wow maravillados porque les da esa sensación como de novedad como que si tuviera una nueva mujer en la casa pero si tú no te quieres pintar el pelo también puedes comprarte pelucas y jugar y bueno pero eso ya es tema para otro otro video como último punto quiero hacer énfasis en la admiración cuando tú hables con él resalta cosas que te gusten de él resalta cosas que admires de él alábalo hazle sentir que no hay nadie como él pero no se trata de que finjas se trata de que de verdad encuentres cosas de que tú seas una mujer muy observadora y encuentres cosas que él hace bien incluso podrían ser pequeñas cositas y podrías agradecerle por ciertas pequeñas cosas que él hace de detalles si digamos ustedes tienen una cita y él te dice que él va a pasar a recogerte que yo espero que así sea porque no te diga bueno nos vemos en el restaurante no yo te voy a ir a recoger pues cuando él te traiga de regreso a tu casa dile gracias gracias por haberme venido a buscar gracias por traerme me gusta que seas un hombre caballeroso me gusta que seas tan así de atento o sea cuando a ti te guste algo que él está haciendo potencia ese buen comportamiento para que él siga repitiéndolo y si tú lo alabas y si tú lo haces sentir mejor y si él siente que él contigo puede ser más útil pues él va a querer quedarse contigo porque una de las cosas que también motiva mucho a un hombre a quedarse con una mujer es esa sensación de que la mujer lo necesita el hombre necesita sentir que nosotras lo necesitamos aunque suene repetitivo pero los hombres se sienten más hombres cuando sienten que nosotras los necesitamos entonces aunque tú tal vez no lo necesites hazle sentir que sí lo necesitas y entonces él se va a sentir bien a tu lado así que bueno chicas eso ha sido todo por el videito de hoy repasen estas nueve cositas echen para atrás el video tomen notita y empiecen a poner en práctica ¿vale? les mando muchos besos las quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video chao chao aprende a enamorar a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor en el primer libro te enseñaré a enamorarlo en el segundo aprenderás a conservarlo conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja mujer construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños en pareja de tus sueños yuur